Shalom Vamos a responder una nueva pregunta que he recibido Aquí me ha escrito Jonil, me dice Rab, buena tarde Acerca del voto de Nazareno ¿Cómo entonces queda el Kidush de Shabbat? Hacer Kidush es una transgresión, pecado, si es parte del ritual de Shabbat Cuando los dos templos estuvieron en pie, se hizo sacrificio expiatorio por haber hecho Kidush, Shalom Así me ha escrito Jonil Y voy a explicar dos cosas esenciales que quizá algunos las saben, otros no El voto de Nazareno es, está escrito en Número 6 El capítulo 6 del libro de Números, el cuarto libro de Moisés, hay cinco libros de Moisés En el comienzo de la Biblia En el capítulo 6 se habla del voto de Nazareno Y dice así, el eterno habló a Moisés diciendo Habla a los hijos de Israel y dile, es el hombre o la mujer que se aparte Haciendo un voto nazareno de abstinencia para el eterno De vino nuevo y vino añejo se abstendrá y no beberá productos de vinagre de vino nuevo Ni vinagre de vino añejo, nada en lo que se hubieran remojado uvas Ese era todo el voto de Nazareno que se apartará del vino y todo producto de las uvas Todos los días de su abstinencia para el eterno no se acercará a una persona muerta Y otros detalles como por ejemplo no contaminarse con muertos El muerto es considerado el padre de la impureza Porque era un cuerpo que contenía un alma, ahora el alma se va, se posa la impureza ahora sobre el cadáver Se va a destruir, el cadáver se va a desintegrar, va a volver al polvo El nazareno no se debe acercar, no debe tomar contacto con una persona muerta Todos los días de su abstinencia nazarena, él es santo para el eterno Y se narran aquí muchos detalles de como el nazareno se aparta del vino Y de muchas otras cosas que como dijimos no se acercará a un cadáver Aunque sea una persona cercana Y lo que se me pregunta aquí es, hay un precepto de Kiddush Kiddush es la ceremonia de recepción del Shabbat, que se recibe el Shabbat para comer Con un vaso de vino, se recita una ceremonia, una oración sobre el vaso de vino Y después se come la comida, eso se denomina Kiddush, santificar al Shabbat Y si se santifica el Shabbat con el vino, el nazareno que no puede beber vino ¿Cómo hace eso? Y se traía un sacrificio expiatorio por haber transgredido ese precepto Es que no puede el nazareno El nazareno hace un voto, una promesa, que se va a alejar del vino Como está escrito en la Torah, nadie le pidió que se haga nazareno Él lo decidió por voluntad propia, dijo, quiero ser nazareno Treinta días, o los días que él ponga, sesenta días, lo que él quiera Y en esos días, él no puede beber vino, porque él se lo impuso sobre él Él quiso hacer eso Por lo tanto, no puede beber el vino del Kiddush De la ceremonia para recibir el Shabbat Que haga el Kiddush con el pan Puede hacer el Kiddush con el pan O que otro haga Kiddush Y él oye el Kiddush Y se considera como que él cumplió con el Kiddush Y no necesita beber Lo bebe otro al vino Él no puede beber el vino Si él hizo ese voto de nazareno ¿Para qué él lo hizo? Porque él decidió así Quiero consagrarme al Eterno Ser sagrado para el Eterno, tantos días, treinta días, cuarenta días, dos meses Lo que quiera En esos días no puede beber vino Y no es obligatorio beber vino para hacer el Kiddush Si uno no puede En este caso él no puede Porque hizo un voto Si está enfermo tampoco Una persona que no puede beber vino Porque el médico le dijo Si bebes vino te hace mal A la salud ¿Cómo va a hacer el Kiddush? Y beber el vino Si le hace mal No, le hace mal Le hace mal Que otro beba el vino Que otro beba el Kiddush Y él oye el Kiddush Y con eso cumple también Otro recita la bendición Y él con oírla simplemente Responde amén Y con eso cumple con la ceremonia de Kiddush Pero si él hizo ese voto Él tiene que abstenerse del vino Tal como está escrito en la Biblia Que él lo decidió Él debe cumplir su palabra Hasta aquí esta respuesta ¡Suscríbete al canal!